comenzaremos con un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a estar centrándonos sobre un evento de formulario obviamente el formulario cuenta con un sinnúmero de eventos si diera el caso le damos aquí clic tenemos el load tenemos el eventos de key por ejemplo cuando se les presione algunas teclas que haga algo cuando se les sea en este caso eventos sobre el mouse y entre otras cosas cuando esté cambiando el reside cuando se esté validando cuando cambia algo propiamente el formulario que se ejecute una acción y bueno nosotros vamos a utilizar el load por defecto aquí si le doy doble clic sobre el formulario tenemos ya el evento load como tal como dice la palabra esto este evento se va a ejecutar a la hora que se esté cargando para qué sirve este método bueno imagínense que en el combo bots no tenemos nada entonces a la hora que se esté cargando el formulario yo deseo que desde una base de datos o desde una lista me llene este combo bots entonces podría ser que en el evento load del formulario ponga yo esa lógica para que en este caso se llene el combo bots y a la hora que se le muestre el usuario ya pueda trabajar yo pondré ahorita aquí este pequeño código que es un message bots meramente para que se analice que se va a ejecutar el load antes de cualquier cosa voy a darle clic en iniciar está iniciando el formulario y ya inició obviamente estamos siguiendo que esto todavía lo estamos haciendo de una forma estática la intención de loa podría ser que aquí cargue formulario cargue los datos del combo bots y cómo se hace esto bueno ya habíamos trabajado un poquito con listas vamos a declarar una lista de tipo string llamado operaciones o list operaciones igual a new ya declaré aquí mi lista ahora voy a proceder a llenar la lista o list operaciones punto add y aquí me va a indicar que le agregue un stream en este caso sería suma y posteriormente podríamos hacerle así en todos resta multiplicación y división recuerden que salga lo más parecido al en este caso al enumerador suma resta multiplicación y división perfecto ya lo tenemos aquí ya tenemos la lista ahora lo que voy a proceder a hacer es que me voy a ir al diseño me voy a ir a la propiedad del combo bots me voy a ir a sus propiedades de items y voy a eliminar todos los elementos perfecto le doy a aceptar lo guardo y a la hora que le de iniciar no me va a cargar absolutamente nada muy bien voy a cerrarlo me voy a ir nuevamente al load y aquí voy a llamar el combo bots se me ve operación punto le voy a llamar a su propiedad data source que data source significa cargar toda una lista cargar todo un resource resource un resultado entonces en este punto va a ser lista list operaciones pero en cmv tenemos algo llamado member value member creo que no lo necesitaríamos tal cual aquí todavía no vamos a ejecutarlo vamos a esperar que es lo que va a ser y bueno en primera instancia ya me cargo desde una lista suma resta multiplicación y división en este punto si le pusiera yo vamos a ponerle suma el resultado es 4 está funcionando perfectamente resta y cero muy bien entonces aquí ya observamos que el combo bots puede ser llenado desde una lista de strings y con su en este caso con su propiedad o con su objeto data source que meramente es o tiene o establece el origen de datos de este objeto meramente vamos a agregarle esta lista o este origen de datos a al combo bots por este medio y y y y y